El ritmo número 3 es un ritmo formado por tres rasguidos y un pequeño golpe sobre las cuerdas para enmudecerlas. Este ritmo nos va a ayudar principalmente para acompañarnos en canciones con ritmo de bolero. El ritmo número 3 es un ritmo de bolero. El ritmo número 3 es un ritmo de bolero.